Bueno, os vamos a enseñar cómo tejer el adorno del canesú de este patrón. Ponemos el hilo con un nudo deslizado, como para empezar en el ganchillo, y en el primer punto, nos imaginamos que esto es el borde de la chaqueta, y en el primer punto alto lo enganchamos, lo pasamos alrededor, y hacemos nuestra primera cadeneta. Entonces vamos haciendo alrededor de cada punto, enganchamos y sacamos. Así, como hacia atrás. Enhebramos y pasamos por aquí. Lo hacemos súper flojito, porque a nada que apretemos, el canesú se nos va a fruncir, como al final es un tejido que tiene movimiento, que esto luego tú te lo pones y tal, y se va moviendo, vamos, es mejor hacerlo suave, hacerlo flojito. Lo hacéis en la parte, lo podéis hacer o por la parte superior del punto o por la parte de abajo, vamos. O sea, el caso es que luego los podéis mover, ¿eh? O sea, si os queda un poco más arriba uno que otro, lo que sea. Y nada, mirad qué facilito es. Ya está. Y nada, mirad qué. Gracias.